Les muestro acá el bicho palo gigante de Córdoba Miren que grande que es Yo pensé que era más lento, pero no El famoso bicho palo gigante Miren Es raro, ¿no? Miren, acá lo agarre con un pedacito de papel Y lo vamos a llevar a dejarlo en algún árbol Para que viva en paz Vamos a dejarlo bien en paz acá en este arbolito Que vaya subiendo, lo saqué dentro de la casa Ahí va, miren cómo se agarra Mi chupalo gigante Lo enfoco más cerca Para algunos feo, para mí lindo La naturaleza Y las cosas sabias Acá entras la sierra en Córdoba Chau chau